Música Buena gente, ¿cómo? Eh, bueno, hoy quiero hacer este video que hace mucho tiempo quiero hacer Pero no es fácil, hace mucho tiempo que tengo ganas de hacerlo y... Creo que llegó el momento, no sé ni siquiera si lo voy a publicar Sé que lo voy a hacer si no lo hago hoy, pero... Quizás sea este Bueno, ya habrán visto algo en el título, quizás en la descripción también Pero... El tema que quiero hablar hoy es... El tema de ser veganos hipócritas El tema de ser hipócritas en general, pero en particular De los veganos que somos hipócritas Eh... De los veganos que... Todavía... No por estar de acuerdo Pero todavía... Caemos en volver a consumir productos de origen animal O cosas que contienen productos de origen animal Sabiendo que contienen productos de origen animal Sin hacerlo, sin querer, digamos Haciéndolo... Conscientemente No me odien, vean el video entero, por favor Antes de... Putearme O cerrar el video O andar diciendo cosas sobre mí O sobre otros Eh... No me da fácil, porque bueno, sé que... Que genera muchas cosas... Con decir esto Pero... Sé que pasa mucho más de lo que... O sea, estuve averiguando Porque con algunas personas lo vengo hablando ya hace un tiempo Y... Y he descubierto que nos pasa mucho más de los que... De los que... Muchos creen Dentro del veganismo, muchísimas personas todavía Siguen consumiendo productos de origen animal A veces Y no se lo dicen a nadie Eh... Porque bueno... La cuestión es que... Al menos... Perdón si hablo de una forma rara Pero es un tema que... No voy a estar editando el video Haciendo un quilombo Y al mismo tiempo lo quiero hablar Eh... Y bueno, sale como sale Pero... Yo tengo un tema de mucha gula Desde chico Siempre... Como mi principal fuente de placer fue la comida Y sobre todo los lácteos son sumamente adictivos No quiero... Aclaro desde ya Que no estoy justificando nada, eh De lo que estoy diciendo que... Que hice Y que ojalá nunca más haga Esto es gracioso Porque cuando digo eso Pueden haber... Escuchando eso Hay veganos enojados Y por otro lado hay gente no vegana Cagándose de risa Diciendo que exagerado Como... Como no tiene nada malo con su producto de origen animal Y por otro lado los veganos diciendo No, cómo vas a hacer eso Eso es un hijo de puta Eh... Bueno, para quienes lo sepan Me considero vegano Para quienes no me conozcan Soy... Me considero vegano desde el 2012 Eh... Cuando digo vegano Me estoy refiriendo a la postura ideológica Ahora, a nivel práctico Muchísimas fueron las veces Que pensé que nunca más iba a consumir nada de origen animal Y luego lo terminé haciendo otra vez Pero cada vez que lo hice Nunca lo justifiqué Por favor, que se entienda eso No lo justifico No me parece bien Y... Y sigo apuntando Y estoy determinado a lograr No consumir nunca más producto de origen animal Eh... Pero bueno Me ha... Me ha pasado muchísimo eso Ya lo he hablado con algunas personas No es la primera vez que lo digo Solo que nunca lo publiqué Hace unas semanas Hice un grupo de... De un desafío crudi Y... Y nada La verdad que me fui al pasto Eh... Digamos... No... No lo pude sostener El año pasado hice un mes de solo frutas Y se hizo un video Eso sí de verdad que... Que lo hice bien Hice solamente un mes de solo frutas Y eso lo logré Y eso estuvo buenísimo Y después tuve muchas veces Meses seguidos En no consumir nada de origen animal Nunca más volví a comprar nada Salvo una vez Hace... Como el segundo año Desde que me hice vegano Una vez Compré un chocolate con leche Porque estaba muy barato Y me tentó Y lo compré Y estaba ansioso Y fue horrible la experiencia Porque me sentía muy, muy, muy en contradicción Y nunca más compré nada Pero nada Comprar nunca más Pero sí me ha pasado Miro poco la cámara supongo Porque... No estoy... Orgulloso de esto Eh... Es algo que hace tiempo vengo lidiando Y buscándole la vuelta Y la verdad que... Que me cuesta Y... Y me parece que es algo que tiene que ser hablado más Y por eso me ha pasado este video No lo hago Probablemente obtenga muchas reproducciones Y demás Pero obviamente no lo hago Por eso Quiero... Quiero que este tema sea hablado Porque... Este... Es más, yo sé que este video Muchos les va a ayudar a... Sobre todo a todos Y... No se dice incluso si son la mayoría Pero... Muchísimos veganos que... Que les pasa esto Y no lo dicen Sí, bueno, y otros van a decir Ah, pero no son veganos Porque... No, bueno... Cuando digo veganos Me refiero a gente que... Que ya está informada Que estamos informados Y que nos parece mal Pero sin embargo todavía... O sea... Aunque sin embargo... Aunque a veces todavía lo... Lo hagamos, digamos Consumir productos veganos Nunca volví a consumir carnes Salvo accidentalmente En cosas que tenía en carne Un par de veces Pero... Lo que sí he vuelto a consumir Sobre todo a carne de mis viejos Y sobre todo las veces que... Que no estaba demandando su producción Sino cosas que estaban ahí Que se iban a tirar Si no se consumían Consumí cosas... Consumí... O lácteos O cosas con lácteos O cosas con huevos O cosas con huevos Y bueno, ahora me... Me volvió a pasar Una etapa de que me... Me ha vuelto a pasar Chocolate... Con leche O de repente... No sé... Algo de manteca Termino en eso Que bien... Es re loco como la mente Paso de considerarlo imposible A considerarlo algo Que de repente Lo estoy haciendo en el momento Y no me siento cómodo haciéndolo Porque sé que estoy En contradicción interna Y... Y eso... Sé que a muchísimos Nos pasa esto Y a mí lo importante Quiero que se entienda esto Que lo importante es Que muchísima gente Yo sé que Después de esto dice Ah, no, listo No puedo ser vegano Y así lo deja Y lo que valoro A pesar de que No me parece copado Así que todos los que Estén enojados conmigo O decepcionados conmigo Los entiendo Les pido disculpas Y concuerdo con ustedes Porque es una cagada Que yo haga esto Y esto... Como no estoy alentándolo No estoy justificándolo Al hacer este video, ¿sí? Estoy... Hablando algo Que está bajo la alfombra Que nadie lo habla Y... Y me parece bueno Hablarlo cuanto antes Y de la mejor manera posible Y bueno, estos días Venía sintiendo ganas De hablarlo finalmente Y aquí estoy Sí, definitivamente Este video lo voy a subir Para los que no sean veganos Quiero que entiendan Que esto no es ridículo Y les voy a explicar por qué El consumo de lácteos Tiene un sufrimiento detrás Que es atroz Y... El consumo de productos Y el consumo de huevos también O sea, la producción de huevos Y la producción De lácteos Incluso cuando son los mejores lácteos Y los mejores huevos Orgánicos Y todo eso sigue siendo Medioambientalmente insostenible Y... No ético Porque implica sufrimiento Para los animales Incluso cuando es de las mejores maneras posibles Si quieren... En otros videos Si quieren... Pregunten lo que necesiten En otros videos Yo les puedo explicar Si lo buscan lo van a encontrar Pero si quieren que se los cuente yo Igual comentenlo Probablemente en un video Haga videos explicando esas cosas Perdón si me pongo muy cerca Estoy... Hace poco aprendiendo a filmar con este celular Y no estoy filmando con modo selfie Porque la cámara es mejor atrás Eh... Bueno, eso no Por un lado eso del veganismo Y para los que sí son veganos Y les pasa esto Nada, para mí lo importante es seguir Y esto es lo que valoro de mí Digamos, el no decir Bueno, listo, no puedo ser vegano Y ya está, vuelvo Damo Si buscan Damo Es un youtuber amigo Tiene un video excelente Que se llama Ya no puedo ser vegano Para mí es uno de los mejores videos que hizo Si no, el mejor Se llama Ya no puedo ser vegano No se refiere a él Sino a los casos de estas personas Que lo intentan No lo logran Y dicen Bueno, ya fue, vuelvo a consumir de todo No, mientras menos consumamos de origen animal Mejor Eh... Mientras menos financiemos Demandemos, generemos Legitimemos El sufrimiento De otros Mejor En general No solo en lo que es Animales Así que Todo Simplemente es hacer lo mejor que podamos Y... Y ser pacientes Con nosotros mismos Y con los demás En este proceso De hacer Nuestro mejor intento al respecto Eh... Y a los que Son veganos Y además A nivel práctico también lo son O sea que también Realmente no consumen una origen animal Les pido No a mí, digamos Particularmente a mí Sino que sean pacientes y tolerantes Con el resto también No les estoy pidiendo que... Bueno, perdón Se corta a los 10 minutos Filmando en esta calidad del celular El video Así que no sabía Eh... Decía, no es que estoy Diciendo Que justifiquen Y que alienten Eh... El consumo de productos de energía animal Eh... Para mí La base es partir de que no No es justificable De ninguna manera Y apuntemos también A la abolición total De todo tipo de explotación Pero entendamos que es Un proceso gradual Tanto socialmente Como individualmente Para muchos Hay gente que De un día para el otro Puede cortar y nunca más lo hace Genial Y los... No solo los admiro Sino que los envidio Un poco Porque... Eso... Me hubiera encantado Porque además lo considero Negativo para la salud Pero... Bueno... Este es el proceso Que me toca vivir Soy una persona Que siempre tuvo Como una naturaleza más Impulsiva Y de buscar placeres Y es algo que... Si... No sé qué sería de mí Si no fuera por la meditación Que vengo practicando Hace cinco años Y realmente estoy muchísimo mejor que antes No sé cómo sería Si no capaz que hubiera decidido Ojar a ser vegano y todo Eh... Para mí lo importante entonces es Que digamos... Listo... Aunque me cueste Millón de veces errar Lo voy a intentar hasta lograrlo ¿Si? Eso lo digo a los que... A todos los que nos pasa esto Que sé que son un montón Somos un montón Y... Cada uno lo sabrá Y si quiere podrá comentar A mí también me pasa Si quieren no... No se lo van a decir a nadie No me lo van a decir a nadie No hay ninguna obligación Pero yo sé que estoy hablando A un montón de gente Que sí le pasa esto Y... Eso... Sean pacientes con ustedes mismos Si les está pasando esto Y sean pacientes con los demás Si no les está pasando esto Por favor... Eh... Pacientes... Pero es esto, ¿no? Como obviamente No es decir... Bueno, como soy paciente, listo Voy a hacer que el proceso Dure un montón de años en transición Hasta lograrlo No, no... Siempre intentarlo Siempre hacer el mejor intento Siempre lograrlo Bueno, listo... Desde hoy no consumo Más productividad animal Y si vuelvo a ocurrir... Bueno, listo... Volvió a ocurrir Y no... Sentir culpa Porque no sirve para nada Eh... Si no... Decir, listo, no, ya está O sea, la culpa de hecho va a surgir Naturalmente Pero no alimentarla O bueno, capaz que no aparece Pero lo más probable es que sí aparezca Porque obviamente No es... Uno... Es imposible sentirse bien Haciendo algo Que sabemos que no está bien Eh... O que creemos que no está bien En este caso Que sabemos que no está bien Porque hemos... Todos los que nos pasa esto Hemos investigado La cuestión Y sabemos que... Que no está bueno Que no está bien No estamos de acuerdo con eso Miren, voy a hacer una metáfora Que... Sonará un poco... Una analogía Que... Es comparable en un punto La gente que quiere dejar de fumar Bueno, cualquier adicción, ¿no? Pero... Que se entienda... No estoy de acuerdo Es muy gracioso Como puedo predecir Cada comentario Cada pensamiento Con lo que digo Cuando digo esto Cuando repito esto, ¿no? Cuando aclaro Que no estoy de acuerdo Que no lo justifico Sé que hay personas Que van a... Agradecer escuchar eso Y otras Que van a decir Bueno, listo, ya está Lo dijiste un millón de veces No sientas tanta culpa Eh... Como más de los que están En la parte de espiritualidad No siento culpa Pero... Más que nada Lo digo porque Hay gente que no es vegana Que va a estar viendo esto Y va... No sé... Que se sepa que... Que no está bueno Por eso... Nunca dejé de difundir el veganismo A pesar de yo no ser... Completamente consistente Porque no me dejo de considerar vegano por eso O sea, ideológicamente sigo siendo vegano Aunque haya vuelto a consumir productos de higiene animal Porque nunca lo volví a justificar Nunca estuve de acuerdo con hacerlo Eh... Y no creo que lo vuelva a estar nunca en mi vida Porque lo investigué muy a fondo el tema Y tengo la información Y por eso sigo siendo vegano Y sigo compartiendo la información Sigo... Respondiendo y debatiendo A favor De dejar de consumir productos de higiene animal Eh... Pero bueno, eso Nada, que sepan que por ahora soy un vegano hipócrita Y que ojalá a partir de hoy Por decir esto capaz Yo creo que hacer este video me puede ayudar mucho Quizás a partir de hoy Que estoy compartiendo esta información abiertamente Finalmente Quizás ya tenga la fuerza para no... Para no consumir más productos de higiene animal Ojalá Mil veces dije listo Estaba seguro de que no iba a volver a consumir productos de higiene animal nunca más Y de repente los dos meses Estaba haciéndolo otra vez No sé Me cuesta más... Yo no puedo decir nunca más voy a hacer algo No lo puedo saber Pero bueno, así puedo expresar mi deseo de no querer hacerlo nunca más Y lo mismo me ha pasado con ser crudy y otras cosas Eso ya es más de mi salud Pero no solo Porque incluso yo quiero ser crudy Esto de comer principalmente frutas O solo frutas y hojas verdes No solamente por mi salud También porque es lo más ético Porque no consumo nada Para... Productos mucho menos... Industrializados Lo cual significa también Menos explotación humana Y menos contaminación Productos que no están empaquetados Así que también es menos residuos Por eso también Y... También... Un montón de veganos no están apuntando a eso Porque a mi todos tenemos que... Apuntar a eso Hasta que lo logremos A lo más ético de todo Que es el fruteranismo agroecológico Consumir principalmente frutas Nada empaquetado Y... Pero no por la salud Por lo ético estoy diciendo ¿No? Más allá de la salud que también me parece importante Eh... Nada, me parece que lo mejor ¿Qué tiene que ver lo de los residuos y el medio ambiente? Obviamente eso genera un montón de sufrimiento en los animales Por eso lo estoy pensando Porque es importante Eh... ¿Cuánto tiempo? Permiso, voy a ver cuánto tiempo queda 16... Ah, listo Faltan unos minutos Porque no quería que se corte otra vez Eh... Bueno... Gracias por escuchar Gracias por la comprensión Si seguramente muchos se enojen o algo Capaz que les dure unos días y después está todo bien Eh... Capaz que les que dura para siempre Pero por favor Si necesitan vuelvan a ver el video Si van a comentar por favor háganlo con respeto Comentenme, pregúntenme todo lo que quieran No asuman nada No asuman Que lo que suponen Es cierto Sobre mí En este momento o en otro Pregúntenme Eh... Antes de asumir Y estoy abierto siempre al diálogo A juntarnos en persona incluso Con cualquier persona que me diga Hacer una llamada, videollamada O sea, un debate en vivo O un debate no en vivo Eh... Bienvenidas sean esas cosas Nada, a hablar lo que haga falta hablar Voy a seguir haciendo videos De temas que hace mucho vengo pensando hacer No todos tan polémicos Creo que este es el más polémico que tenía que hacer O sea, que tenía pendiente Y bueno, me alegra haberme sacado esto del pecho Get out of my chest Y... Bueno... Bienvenidos sean sus comentarios Ya sean de apoyo O de crítica O incluso Con odio Bienvenidos a ese odio Lo abrazo Y... Nada Atravesaremos los procesos que tenemos que atravesar No justifiquemos nunca el consumo de producto origen animal Ningún tipo de... No solo el consumo, ¿no? Sino también... No solo la comida, sino en otros ámbitos Y tampoco ir al zoológico Y tampoco consumir nada Experimentado en animales Y bueno, todo lo que ya sabemos Eh... Y los que no lo saben Busquen un discurso Que se llama El mejor discurso que jamás escucharás O... Otro que me parece... Me gusta más todavía Que se llama Un discurso cambiador de vidas U otro muy bueno Que se llama 101 razones para ser vegano Bueno... Gracias y... Que pase lo que tenga que pasar Que anden muy bien Y les mando un gran abrazo A todos Los que quieran recibirlo Y los que no Bueno... Cuando lo quieran Lo recibirán Eh... Antes De cerrar el video Quería... Acabo de ver los dos videos que filmé Y... Quería aclarar algunas cosas Así que me hice una listita De las cosas que... Que quiero aclarar O expandirme un poquito más en eso Perdón si se hace demasiado largo Pero... Nada... Está bueno aclararlo lo más posible Aunque sea imposible aclarar todo Porque siempre voy a dar cosas para aclarar Y siempre hay gente que malinterprete cosas Eh... O a veces simplemente uno no va a ser perfecto explicando todo Voy en el orden que lo escribí Que no es ningún orden en particular Pero... Una es el frutarianismo Quiero expandir un poco eso Porque... Las razones por las cuales dije que es lo más ético Me quedé corto Quiero decir... Porque no es solamente el frutarianismo Si no esto es el frutarianismo agroecológico Como dije, ¿no? O sea que apuntemos a eso Si bien... Podemos entender que ahora no podemos Pero apuntemos a eso Ya sea viviendo en la ciudad o no Yo personalmente apunto a vivir en el trópico Justamente para que sea más fácil vivir de una forma... Así... Completamente... Lo más ética posible Lo más sustentable Lo más farmacultural y ecológica y vegana posible Pero me refería a una alimentación Basada en frutas Principalmente frutas sin nada empaquetado Sin nada cocido Porque también al usar cocinado estamos haciendo más recursos Pero además... Comiendo frutas Estamos comiendo el alimento que es más Menos terreno necesita Y menos recursos necesita En un terreno muy chico podemos producir Sobre todo si lo hacemos de una forma agroecológica De cierto... Hay muchas formas de producción agroecológica Pero hay formas que en muy poco espacio Se puede producir muchísima cantidad de fruta Y las frutas en sí tienen eso Puedo hacer otros videos sobre estos temas Y bueno, no lo sé tanto ese tema Hay otra gente que sabe más sobre el tema Pero bueno, podría invitar gente a hablar Si tienen ganas Bueno, si hay gente que vive de esta manera Que me parece claramente lo mejor Tanto para la salud Como a nivel ético Cuando digo ético me refiero A los demás animales Y a la parte medioambiental Y a la parte humana también Porque... Mientras menos industrialización También hay menos explotación hacia los humanos Bueno... Eso... Resumen... Otro video puedo hablaros sobre eso Es otro tema completamente aparte Es como un gran tema Interesantísimo Número 2 Quería aclarar que... Este video también tardé en hacerlo No solo por... Miedo Por vergüenza Sino porque siempre pensaba Bueno... Voy a establecerme en el veganismo Voy a establecerme en ser vegano En realmente no consumir más productos que animal Y entonces una vez que esté establecido Ya unos meses... Varios meses... O más de un año Entonces ahí voy a hacer el video Para decir cómo era un vegano hipócrita Y ya no Lamentablemente ese momento nunca llegó todavía Así que decidí hacerlo... Ahora... Y dejar de esperar Porque... No sé cuánto más voy a tardar Y al mismo tiempo siento que es un tema muy importante Y al mismo tiempo estoy cansado de mostrarme como vegano Como que no consumo la origen animal Y todavía lo estoy haciendo a veces Así que bueno... Perdón por tardar... Pero bueno... Se dio así... Y... Después... Tema de... ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo hago? Otra vez... Esto es explicación, no justificación, ¿no? Pero... Me pasa que... Como decía... Tengo una cosa de gula... Y... Que tiene que ver mucho con la ansiedad también Soy muy ansioso... Mucho menos que antes... Pero soy ansioso... Gracias a la meditación estoy mucho mejor Y... Encima... Ahora estuve con un proceso de mudanza Estoy en mudanza todavía Tengo un montón de cosas acá que ordenar Y después me mudo a lo de una amiga Y... Nada... Me movió muchas cosas la mudanza Y encima estoy... Eh... En este momento... No estoy... Todavía... Es como que me cuesta... Estoy con el tema del dinero intentando independizarme de una vez por todas Eh... Porque... O sea... Estoy independizado parcialmente, digamos... O sea que no estoy independizado del todo Así como no soy vegano del todo Y entonces eso me genera ansiedad Entonces eso me... Cuando estoy con ansiedad Termino haciendo cosas con las que no estoy de acuerdo Principalmente eso Otra cosa que no noté Pero quiero agregar Es... Como... Eh... En... Porque por un lado me genera malestar, ¿no? Todavía no lograr esto Que... Yo toda mi vida siempre que me planteé un cambio Lo logré Y cuando llegué a la parte de la alimentación No pude O sea... Me planteé un cambio y lograba Me planteé un cambio y lograba Y con la alimentación... No... Nunca pude Como que llegué a un límite De poder... De hacer algo... Wow... Quiero hacer algo en mí y no puedo Fue como una novedad Y bueno... Con la alimentación... Como que es algo mucho más profundo Al menos en mí Que me cuesta mucho más cambiar Eh... Y bueno... No sé qué iba a decir sobre eso Capaz que si me acuerdo Pongo en los... En la descripción Después... Eh... Ah, eso... Bueno, sí... Esto es justo lo que había escrito Pero... Aclarar que... No es que no soy vegano... O sea... No sé... Si querés llamarme que soy vegano... A pesar de esto... Genial... Yo me sigo considerando vegano... Y si te parece que porque... Me pasa esto no soy vegano... Bueno, entonces para vos no soy vegano... Está todo bien... No importa la palabra vegano... Me importa... Intentar... Generar... El menor sufrimiento posible... Ah... Lo que iba a decir... Es que... Si bien... Es algo que me genera malestar... Por otro lado... Me alivia que lo peor que yo esté haciendo en este momento en mi vida sea esto... O sea... Hay cosas... Muchísimo peores... Que mucha gente hace... Incluso muchos veganos... Y que yo no... O sea... Soy... Realmente... Objetivamente... Considero que... Que me llevo... Que tengo... Que me llevo súper bien con casi todos... Que no tengo esos rollos... No maltrato a gente... No... No... No hablo mucho atrás... De las espaldas de otras personas... Cosas malas... Eh... No... No tengo perversiones así feas... Es como que... Mi lado más oscuro es este... No sé si es peor o mejor... Pero... Que esto sea lo más oscuro que tengo... En un punto me alivia... Porque... Hay cosas mucho más oscuras... Y esas cosas no me pasan... Y... Pero al mismo tiempo... Es algo bastante oscuro... Porque... Justamente... Las víctimas mías... Son... Víctimas que no pueden expresarse... Digamos... Bueno... Igual la gran mayoría de la población... Le pasa de esta parte... Pero bueno... Ya sé que es súper fuerte... Para algunos... Sé que puede resultar súper fuerte... Escuchar esas palabras... Y para mí lo es también... No... Nada... Todos tenemos nuestras luces... Y nuestras oscuridades... Lo bueno es que... Que lo veo... Y que lo reconozco... Y que quiero cambiar... Y que lo voy a cambiar... Y que lo voy a lograr... Y que lo voy a lograr... Y para mí... Esto lo comparto... No solo por mí... Sino que me parece que... Cualquiera le puede ayudar... Que... Fíjate cuáles son tus oscuridades... Porque estoy seguro de que las tenés... Salvo... Muy pocas excepciones... De gente muy iluminada... Y reconocelas... Y cambialas... Y estate determinado a cambiarlas... Eso... Y decir que... Aclarar que... No es que... Que todo el tiempo... Consumir productos de energía animal... Y todos los días... Consumir productos de energía animal... O sea... En ese caso sí que... No me consideraría vegano... Pero... Me pasa que esto... Cada tiempo... Cada semana... O a veces cada meses... No sé si he estado más de un año... Incluso... Probablemente sí... Sin consumir productos de energía animal... Lo he vuelto a hacer... Y nunca comprando... Como dije antes... Siempre fue... Consumiendo cosas que había... Disponibles... Sobre todo en los de mis viejos... Y nunca lo hice frente a otros tampoco... Porque no me siento... No quiero dar el ejemplo... También eso... No digo que esté bien... Simplemente... Que así es como... Como fue digamos... Intentando hacerlo de la... Mejor forma posible... Aunque es algo que no está bueno... Eh... Después... Perdón si se hace demasiado largo el video... Eh... Salud... El tema de salud... Hay personas que van a estar escuchando esto... Y van a decir... Ah... Pero entonces... ¿Cómo sabes que se puede ser vegano? Siendo saludable... Perdón... Que se puede ser saludable... Que se puede vivir saludablemente siendo vegano... Y la respuesta es que... A pesar de que... Yo... No lo experimenté... Todavía durante muchos años... Hay muchos casos de gente que es vegana... Desde hace muchos años... Y que esto estudia científicamente... Y poblaciones enteras... Y si... Es... No solo... Posible... Vivir saludablemente siendo veganos... Sino además... Que es... Eh... Más saludable... Me atrevo a decir... Porque las poblaciones que fueron analizadas... Y estamos hablando de miles de personas... Y por distintos lugares en el mundo... Con distintas condiciones genéticas y ambientales... Las poblaciones más saludables... Fueron las poblaciones veganas... Eso... Voy a dejar un enlace en la descripción... Para que lo revisen por su cuenta... Y si quieren más información... Me la piden... Pero bueno... Dejo eso en la descripción... Un enlace... Eh... Otra cosa... Eh... Ya lo dije... Si soy vegano o no... Para ustedes... No... No importa la palabra... Eh... Para mí... No dejo de ser vegano por esto... Eh... Después... Animales... Eh... La palabra animales... Dije varias veces animales... Durante los dos videos anteriores... Me salió así... En general... Cuando lo escribo... Estoy más atento a las palabras... Me refiero a... Los demás animales... Sí... Esto es una cosa importante para... Para los veganos... Y para mí también... Eh... Se volvió a cortar... Les juro que ya termino... Perdón... Eh... La palabra... No... Eso... Que el tema de que... Somos todos animales... Simplemente... Nosotros somos animales humanos... Y están los demás animales... Que voy a aclarar... Que concuerdo con eso... A pesar de que... Usé la palabra animales... Para referirme a los demás animales... Y... Por último... Decir... Que nos ayudemos mutuamente... En esto... Que comenten tips... Información... O sea... Ayúdenme a mí... Los que quieran... Compartirme información... Tips para lograrlo... Compártanmelo por favor... Y... Y eso... Nada... Ayudemos... Nosotros... Comentemos... Si nos animamos... O si quieren... Desde un usuario anónimo... Comenten... Si les pasa lo mismo... Y nada... Fuerza... Fuerza para todos... En este proceso... De dejar de... De hacer algo... Que es tan nefasto... Que... Está buenísimo... Que podamos ver... Y reconocer... Que lo que hacemos... Es horrible... Y no justificarlo... Porque... Yo encontré muchísima gente... Que lo justifica... Y es como... Bueno... Si lo haces... Al menos... O sea... Aunque lo sigas haciendo... No lo justifiques... Y sigues intentando cambiarlo... Ya sea esto... O cualquier otra cosa... No... Justifiques algo que está mal... Si sabes que está mal... Está bueno reconocerlo... Y reconocer la propia oscuridad... Y apuntar... A... Dejar de hacerlo... Porque también esta gente... Que lo reconoce... Y dice... Si... Está bien... Ya está... Soy malo... Y me quedo con la maldad... Y la oscuridad que tengo... Porque jaja... Viva... Reconocer la propia oscuridad... Típico... En algunos lugares... En algunos ambientes... Dentro de la espiritualidad... Es así... Como... Bueno... Integrar la sombra... Y listo... Reconozco mi maldad... No... Bueno... No es... No es... Hay que integrarla... Como parte... Como... Parte de un proceso... De también después... Trascender esa oscuridad... Y iluminar esa oscuridad... Si... Así que bueno... Eso es todo... Ahora sí... Me siento... Con este video... Y bueno... Es larguísimo... Pero bueno... Es un tema... Al mismo tiempo... Que siento que requiere... Su... Su tiempo... Su atención... Su dedicación... Y bueno... Me felicito... Por hacer el primer video... Dedicado a un tema específico... Siempre hice videos así... Muy abiertos... Y bueno... Creo que es el primero de muchos... Quiero hacer videos en inglés... Pasa que estos videos son... Como no voy a hablar en inglés... Tantas cosas tan profundas... Porque no me siento tan cómodo... Hablando en inglés... Hablo bastante bien inglés... Pero... Pero quizás no tanto... Como para... Hacer el esfuerzo... De no solo hablar estas cosas... Sino encima... Estar hablando en inglés... En otro idioma... Que no es el mío nativo... Eh... Estaría re bueno que... Si alguien sabe inglés... Y quiere subtitular este video en inglés... Se lo super agradecería... Y es más... Lo pueden hacer de varios... O sea... Cada uno... Fíjese que... En las opciones de este video... En la configuración... Pueden... Aportar a la subtitulación... O sea... Cada uno que subtitula partes distintas... Por favor... Por favor... Si pueden hacer eso... Se los agradecería muchísimo... Porque realmente creo que hay gente... Si estuviera en inglés... Esto subtitulado... Lo compartirían en grupos de inglés... Que también sé que mucha gente... Lo valoraría mucho... Si ustedes lo valoraron... Les agradecería eso... Yo y todas las personas... Que se beneficien... De ver este video... Así que bueno... Gracias... Ahora sí... Eh... Nos vemos... En el próximo video... O en persona... O por Facebook... Charlando... O en una transmisión en vivo... Tal vez a veces transmita en vivo... Bueno... Feliz presente... No puedo tocar el stop... Gracias... Gracias... Aperton...